Hola amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, nos encontramos en la Secretaría de Educación de la Zona Norte, con el señor Carlos Corozica y con Jimena Quino. Gracias, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Me da gusto estar aquí con ustedes, bienvenido también aquí a nuestras oficinas de la Secretaría de Educación. Gracias. Bueno, a cinco días de que comience ya el nuevo ciclo escolar, presencial en algunas veces y todavía control remoto desde las casas, ¿realmente estamos preparados? Realmente no estamos preparados como tal, pero pues hay un decreto que ha sido publicado ya y que viene de la federación y que obviamente ha sido aterrizado de manera estatal, donde enmarca que ya la educación pasa a ser una actividad esencial, lo que implica que está fuera de semáforo alguno y que nos habilita para entrar a clases presenciales a partir del inicio del ciclo escolar 2021-2022, que es el 30 de agosto. Sin embargo, nosotros hemos elaborado un plan de regreso responsable que permita que todos los alumnos de nivel básico de escuelas formadoras de docentes y de educación media superior y superior puedan, con base en el decreto establecido y con base en este plan de regreso responsable, participar siempre y cuando las condiciones lo den de acuerdo a lo que marca el plan. Es decir, la clase presencial está ya dada como instrucción, pero esta se llevará a cabo solo si se cumplen los requerimientos que están enmarcados en este plan de regreso responsable y que tienen que ver con una serie de elementos que van desde que la infraestructura educativa esté en condiciones, tengan agua, luz, la limpieza de los espacios educativos del alrededor, de los contornos y de los salones, que hayan filtros desde la casa de toma de temperatura, la entrada de la escuela en el salón durante el trabajo escolar, que hayan los insumos de sanitización, los agua, jabón, gel, que los chicos invariablemente lleven cubrebocas, que se trabajen en los espacios en los espacios educativos, en los espacios educativos al aire libre o en los salones con las ventanas abiertas, que hayan filtros desde la casa de toma de temperatura, la entrada de la escuela, en el salón durante el trabajo escolar, que hayan los insumos de sanitización, los agua, jabón, gel, que los chicos invariablemente lleven cubrebocas, que se trabajen en los espacios educativos al aire libre o en los salones con las ventanas abiertas, que no rebase más del 30% toda la matrícula de una escuela que vaya a asistir, y es decir, que para el nivel de primaria hayan 10 chicos, en preescolar 9 chicos, en primaria 10, en secundaria 12, en medio superior y superior 15 chicos, guardando una sana distancia de 1.5, pero hay un elemento más, el elemento es que haya la voluntad de los papás de mandarlos a la escuela para el caso de educación básica, y para el caso de educación superior no ya son adultos que ellos decidan ir. ¿Cómo se van a operar todo este tipo de situaciones para efectos de participar de manera voluntaria en clases presenciales o no? Será a través de los consejos o los comités participativos de salubridad escolar. Estos estarán conformados por directores o directoras, docentes y padres de familia para efectos de determinar, de acuerdo a lo que enmarca el plan estatal de regreso responsable, si la escuela está en condiciones de regresar o no. Para ello hemos elaborado a través de una plataforma toda una serie de cuestionarios que va a permitir que este comité suba a la plataforma y comience a valorar si de todos los requerimientos que piden cumplen, y si los cumplen si hay la disposición de los papás de mandar a los hijos, si los cumplen tendrán que subir a la plataforma y registrar que si esa escuela quiere entrar, con cuantos alumnos, cuantos grados, porque tienen todos los requerimientos, cumplen con ellos. Si no los cumplen también tendrá que notificar que no va a regresar a clases presenciales porque no cumple con requerimientos, con todos los requerimientos, para efectos de nosotros darle seguimiento. Nos queda claro que aún cuando hemos iniciado desde hace 15 días la jornada de recuperación de espacios y hemos avanzado casi en el 80% de estos, hay 350 escuelas que están en una condición complicada y registrar que si esa escuela quiere entrar, con cuantos alumnos, cuantos grados, porque tienen todos los requerimientos, cumplen con ellos. Si no los cumplen también tendrá que notificar que no va a regresar a clases presenciales porque no cumple con requerimientos, con todos los requerimientos, para efectos de nosotros darle seguimiento. Nos queda claro que aún cuando hemos iniciado desde hace 15 días la jornada de recuperación de espacios y hemos avanzado casi en el 80% de estos, hay 350 escuelas que están en una condición complicada porque fueron robadas y vandalizadas y algunas de ellas muchas veces. Estas escuelas necesitan mantenimiento mayor y obviamente estas de entrada no van a regresar. El regreso es gradual, es voluntario y no tiene por qué darse de manera obligada el 30 de agosto que inicia el ciclo escolar. Subirán a partir de hoy, que ya se está en la plataforma en estos momentos, tenemos una reunión con todos los jefes de sector y los supervisores de nivel básico donde ya le estamos dando a conocer este trabajo. A las 12 del día trabajamos con las instituciones de educación media superior y superior y a las 2 de la tarde trabajamos con las escuelas particulares. A partir de hoy están en la página y en la plataforma ya de una vez todo lo que es el plan estatal de regreso responsable que va a permitir que ya las escuelas, ahorita que están en consejos técnicos, nuestros maestros con sus directores, convoquen a sus padres de familia, instalen sus comités participativos de seguridad escolar y quien pueda arrancar el 30 de agosto de manera presencial tiene de aquí a esa fecha para decirnos si yo puedo y que no lo pueda hacer una semana después, 15 días después, un mes después. No es una cuestión que aún cuando es obligatoria no implica que tengas que arrancar al mismo tiempo. Creo que el gobernador del estado ha sido muy sensato y muy responsable de privilegiar en este plan de trabajo tres cosas importantes. La primera, privilegiar la salud y la seguridad de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Segundo, garantizar el derecho a la educación que lo marca el tercero constitucional. Y cuarto, generar una condición de proceso a través de un plan de regreso seguro, ampliado, o sea, responsable, que permita tener mecanismos para que quienes puedan hacerlo, las escuelas que puedan a través de sus comités, que serán los únicos que van a decirnos si sí o si no y cuándo lo puedan hacer. Esto tiene un sentido de responsabilidad porque no se trata de dar cumplimiento a una norma o a un decreto si no tenemos las condiciones. Sería irresponsable. El gobernador del estado ha dado la indicación y en ese sentido la maestra Ana Isabel Vázquez Jiménez, con todo su equipo, estamos trabajando para que las cosas se den de manera responsable. Al día de hoy, realmente, ¿cuántas escuelas están preparadas? No tenemos conocimiento de eso. Justamente lo vamos a saber ya de manera oficial cuando a partir de hoy comiencen a subir a la plataforma las escuelas que sienten que tienen esa condición. Hay escuelas que han estado trabajando previamente, antes de que saliera esto, para que cuando se dé pudieran estar. Nos vamos a enterar. En este momento no los tenemos. Pero a partir de hoy comenzarán a subir las escuelas a la página de la Secretaría que está coordinada con la Secretaría de Salud. Es muy importante decir esto. Los chicos que van a ir, que decidan, porque así lo decidan sus papás, serán monitoreados. Y en dos días a la semana se va a rendir un informe de cómo están estos, cómo va el proceso. Vamos a supervisar nosotros. Y la Secretaría de Salud abrió una página para darle seguimiento a cualquier tipo de sintomatología y caso que se presente. Si se presenta algún caso de COVID en ese momento, se retrae, se cierra el grupo. Si hay otro caso, entonces cerramos la escuela durante 15 días para establecer una situación de cuarentena y a efectos de revisar qué está pasando. Pero todo está coordinado con la Secretaría de Salud para los efectos de que los chicos no estén pues a libre albedrío de lo que está pasando. Obviamente con un chequeo permanente que tendrá que iniciar desde casa. Si se presenta algún caso de COVID en ese momento, se retrae, se cierra el grupo. Si hay otro caso, entonces cerramos la escuela durante 15 días para establecer una situación de cuarentena y a efectos de revisar qué está pasando. Pero todo está coordinado con la Secretaría de Salud para los efectos de que los chicos no estén pues a libre albedrío de lo que está pasando. Obviamente con un chequeo permanente que tendrá que iniciar desde casa. Y decimos de manera responsable porque de eso se trata. Lo que no se va a valer es que alguien si presenta a un chico temperatura a las 6 de la mañana y le doy un paracetamol a las 7 de la mañana seguramente no lo va a tener. Cuando pasa el filtro, pues no lo tiene pero de repente nos meten en una dinámica. Por eso el trabajo con los papitos y las mamitas. Creo que es un reto, es un desafío pero lo estamos asumiendo con responsabilidad, con mucha responsabilidad. Esos principales retos, ¿no? Crear conciencia a los padres de la higiene porque si no trabajan los padres en conjunto con los secretarios de educación no va a avanzar esto. Así es, así es. Hoy más que nunca se tendrá que ver esto. No habrán homenajes, no habrán eventos masivos. Estivales, nada. Nada que permita e implique aglomeraciones. Tendrá que estar definida la ruta de entrada con la ruta de salida de nuestros chicos y chicas. Las tiendas escolares no van a operar. Las famosas tienditas ya cooperativas no hay. Por ahora no, en tanto duro esta situación. No, tendrán que ir los chicos con su lunch, desayunarse, tendrán que armar los esquemas para que los chicos tomen sus alimentos y que puedan usar el cubrebocas de manera permanente con un espacio de 1.5 metros de sana distancia. Es todo un reto. Por eso también es muy importante que ahorita que estamos hablando con nuestras figuras de dirección, supervisores y jefes de sector, todos bajemos esto. Y no es cuestión de correr. Es cuestión de, ahora sí como dice la canción, no es cuestión de llegar primero, sino de saber llegar. Bueno, al final del día, perdón, ya es un estilo de vida que todos tenemos que tener. Ya la mayoría regresamos a trabajar. Digo, los niños se tienen que volver a integrar. Así es. ¿Cómo van a controlar, digo, yo sé algunas mamás tan desesperadas de que sean, todos los niños se vayan a la escuela. Si van a tener un determinado número, ¿cómo van a controlar eso de que no todos los niños, todas las mamás en un día se quieran que vayan todos los niños? ¿Quién controla eso? ¿Los maestros, la SET, la GASA? ¿Cómo se controla? Sí, mira, el comité participativo de salud de arte escolar tendrá que definir el plan. Es muy claro al respecto de que no podrá asistir presencialmente más del 30% de la matrícula que tiene la escuela. En ese sentido, tendrán que organizarse para que puedan asistir todos. Estamos hablando de esquemas que, aun cuando sean presenciales, chicos van a ir un día de repente, o dos días a la escuela. Lo demás seguirá reforzándose a distancia porque el modelo mixto tendrá que darse toda vez que no toda la matrícula va a asistir al día. Entonces, el que no fue a la escuela el lunes tendrá que ser reforzado de manera a distancia por el maestro. Cuando le toque ir, el que ya no le tocó ir tendrá que ser... Tenemos que trabajar con un nivel compensatorio y un equilibrio que nos permita esto. Y en esto tendrán que entender las mamitas. ¿Por qué? Porque tiene que ser muy responsable este esquema. Lo que menos o lo de menos sería pues llenamos a los chicos de las escuelas de chicos, pero creo que no es el camino. Queremos ser muy responsables en esto porque además se trata de esos tres elementos que les dije al principio. Garantizar y preservar la salud y la seguridad de nuestros chicos. El seguro escolar estará activado. Por eso iniciamos también la limpieza de nuestros espacios educativos porque la seguridad física representa mucho. O el chico si encuentra cacharros, si los juegos ya están oxidados, se va a cortar, se va a lastimar. Sí, existe un protocolo para eso. Por supuesto. O sea, si detectan un brote de aluminio, o sea, si va a existir un protocolo. Sí, por eso hablamos de esta conexión y relación de trabajo que en el marco de este plan estatal de regreso responsable está la Secretaría de Salud con nosotros. Es decir, el comité de participación debe estar conectado con la clínica, con el espacio de atención médica que tenga más cercano, del nivel que sea federal o estatal o municipal. Pero invariablemente, este comité tendrá acceso porque deberá rendir un informe que lo hará el director de la escuela, trabajado, del monitoreo que se tenga de los chicos al diario. Si todo está bien, así lo subiremos. Así que tendrá que seguir. Si hubo un planteamiento de algún tipo de cambio por alguna sintomatología, de inmediato reportar para que demos atención inmediata y seguimiento y entonces, pues, avituallemos y cerremos. Cerremos en el sentido de cubrir. Lo peor que nos puede pasar es que, pues, ya están en la escuela los chavos, de ahí se va y se nos termine complicando una situación. Es, es, es. Aún cuando sabemos, ayer que nos planteaba la Secretaría de Salud, este, que el caso de los chicos, aún con la variante que hay, pues, este, no representa mayor problema, es una cuestión de responsabilidad el que lanzar un proyecto de esta naturaleza garantice que nuestros chicos evitemos al máximo en todo lo que se pueda los contagios y que su salud tenga algún deterioro. ¿Y hay algún plano o algo? Porque, este, bueno, cuando ustedes están en la escuela, los niños están muy pequeños, los niños están muy pequeños y no están conscientes de la gravedad de la, de lo que es la pandemia y cómo controlar eso porque, ay, te presto, o quiero jugar con ella, o quiero pegarme a ella, es muy difícil hablar con ellos. Es muy complicado, muy complicado. Yo, este, es un tema que implica que inclusive niños menores de 6 años deben usar cubrebocas, de acuerdo a la indicación media. Entonces, este es un tema que nos va a decir, es una de las condiciones que no, no propician que lo uses, pues, tendrás que mantenerte. Yo creo que los papás tendrán que entender el hecho de ser presencial, porque también hay que decirlo, hay quienes sí quieren y hay quienes no. Entonces, este, eso nos permite tener como un margen de maniobra, como para no estar abarrotados con una exigencia generalizada de que todos quieren mandar a sus hijos. tenemos el tema de los chicos con necesidades especiales, que tienen autismo, que tienen TDA, que tienen discapacidad múltiple. ¿Cómo los atiendes en grupo cuando ellos no, no, no tienen ese esquema? O sea, bueno, pues, tendrá que ser muy personalizado, tal vez de uno por día, pero ya comenzar con la atención y seguir el trabajo. Se trata de que vayamos entrando a esta nueva normalidad con clase presencial de manera gradual y repite, voy a ser muy insistente en esto, muy, muy responsable, de forma tal que, pues, permita que vayamos poco a poco, conforme esto vaya avanzando y hayan otras condiciones, inclusive de, de, de inmunología o de salud, que permitan un ambiente donde haya mayor convivencia y mayor participación social de los niños, pues, bueno, qué mejor, pero en tanto, ya debemos iniciar, ya los chicos, pues, yo voy a la escuela un día a la semana, pero ya voy, ¿no? Ya estoy en la escuela, este es mi espacio de socialización, es mi espacio con mis pares para ver cómo vamos, qué estoy haciendo después de año y medio estar en la casa, pues, sí, ya es necesario, solo que, pues, no podemos hacerlo de manera generalizada, no, no sería responsable. Y con lo antes mencionado de las escuelas que no están en condiciones de regresar, ¿qué va a pasar con esas escuelas? ¿Se va a trabajar más adelante o qué va a suceder? Esas escuelas están gestionando recursos y ahorita hay 27 millones de pesos para comenzar a atenderlas, el gobernador del Estado está gestionando recursos para que se puedan atender estas escuelas y obviamente, este, pues, cuando estén en las condiciones, acuérdense ustedes que, que hay países todavía que no empiezan volver a, pues, de manera presencial. Nosotros entendemos esta situación, pero, repito, o sea, tenemos que ver que la escuela funcione y funcione bien para que nuestros chavos estén, tampoco le podemos cargar a los padres de familia gastos de esa naturaleza, no se puede. Tenemos que estar conscientes de que las escuelas que arranquen también necesitan los insumos y los insumos de manera permanente. Por cierto, ¿quién corre con los gastos de los insumos? ¿El cloro, el gel? ¿El gel es necesario, básico, para recibir el gel? Claro, claro, nosotros estamos entregando kits y los vamos a mantener, los vamos a mantener. Este, es un formato complicado porque antes con la tendita escolar y esto y lo otro, pues, entraba un dinero ahí para atender situaciones de la escuela. Hoy no se puede, hoy tenemos que ver de qué manera, este, pues, habituallamos en nuestras escuelas. Por eso queremos que las que entren se mantengan y no tener que cerrarlas a los 15, a la semana. ¿Por qué? Porque pues no se cumplió. Vamos a ser observados y nosotros observaremos a los comités de participación social la COFEPRISA, nosotros y la Secretaría de Salud coordinando. Es decir, este, que las escuelas que aperturen presencialmente se puedan sostener y que lejos de que cierren podamos ir avanzando con más escuelas. y las escuelas que, pues, necesitan cirugía mayor o mantenimiento mayor, obviamente, pues, conforme vayamos avanzando, las vamos a ir incorporando a este proceso. ¿Nosotros no hay una fecha para cuándo se iniciaría el trabajo? No, 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 no. La verdad es que no. Yo, este, y aún así, creo que el costeo está arriba de 60 millones, 70. La verdad, esto lo trae el Instituto de Infraestructura, el IFECRO, no nosotros, pero, este, pero, pues, cuando menos ya hay un capital para arrancar. Algo debe venir del gobierno federal, no lo sabemos, en este momento no te podía decir, pero sí, sí, en el momento en que esté aplicarlo para que estas escuelas puedan funcionar. ¿Qué nos interesa ahorita? Trabajar con lo que se tiene. Comenzar a trabajar con lo que se tiene. Muchas gracias. Gracias. Gracias.